Desde que te vi, no he dejado de pensar en ti Desde que te vi, mi corazón se muere por ti Tú me llenaste de ilusión, me robaste el corazón Y tengo que decir que tú me llenaste de ilusión Me robaste el corazón Y tengo que decir que enamorado yo estoy Ilusionado estoy por ti Con solo verte, con solo tenerte Enamorado yo estoy Ilusionado estoy por ti Con solo verte, con solo tenerte Tú, tu carita angelical a mí me hace volar Tu sonrisa me cultiva, a mí me hace soñar Quiero que estés a mi lado para yo poderte amar Juntito tú y yo, viendo una estrella en tu plaza Ahora en el tiempo que enamores así Ella que te conoces, sabía que era para mí Si no te tengo a mi lado, siento que voy a morir Aunque no estés en mis brazos, siempre vivirás en mí Enamorado yo estoy Enamorado yo estoy Ilusionado estoy por ti Con solo verte, con solo tenerte Enamorado yo estoy Ilusionado estoy por ti Con solo verte, con solo, con solo tenerte Dame una oportunidad Yo no te voy a fallar Mi gran amor Dame una oportunidad Yo siempre te voy a amar Mi gran amor Eres tú, la doña de mi amor Eres tú, la que me roba el sueño hoy Eres tú, la que siempre vivirá en mí Siempre estará junto a mí Nunca lo olvidé, mi amor Eres tú, la doña de mi amor Eres tú, la que me roba el sueño hoy Eres tú, la que siempre vivirá en mí Siempre estará junto a mí Nunca lo olvidé, mi amor No 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 J.D.J.D., el arte de la música Jessler Jessler El dinámico Sentinela En que ser rodajó Seguimos siendo los especialistas de romantiqueo También Jajajaja Y pasas Urbana Haciendo música de buena Ok Alien Music Oye Sentinela De Puerclas Algo No 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 Amén.